Vamos a jugar conejitos, ¿de acuerdo? Hay una carta que lleva este mazo que no es un conejito Es el caballero realmente de ellos Pero es que va tan bien el tema de convocarlo y jugarlo gratis con 5 conejitos en mesa Para lo cual vamos a tener que llenar la mesa muy rápidamente Una de las cartas que ayuda es patas a la obra Veremos si metemos 4 copias porque seguramente habría que meter 4 copias Pero yo era un poco reticente con esto Y tenemos la guardia de la conejera Veteral Por 1 es un 1-2 Y mientras controles una ficha obtiene más 2-0 Es decir, por un mana en un mazo que está lleno de conejitos que son fichas es un 3-2 Ríete del león de la sabana una vez más Al igual que con este, que es otro león de la sabana León de la sabana por un mana blanco es 1-2 Pero puedes jugarlo como conjuro, como aventura Darle más 1-1-1 hasta el final del turno Y encima que no pueda ser bloqueada porque tú eres de fuerza de 3 o más Ríete del león de la sabana porque es estrictamente mejor que un león de la sabana Pero es que lo bueno viene ahora Tenemos el reúne fuerzas de vallis que gana contador más 1-1 Siempre que entre en juego rana, conejo, mapache o ardilla O sea, y encima arrolla O sea, es fácil que esto sea en el segundo turno un 3-3 arrolla Y luego ya pues más y más y más Y tenemos también por aquí el recluta de la patarcela Por un mana verde 2-1 arrolla O sea, Ríete de nuevo del león de la sabana Que además puede criar pagando 2 de mana Y que siempre que una criatura que controle sea objetivo de un hechizo de habilidad De un oponente Pones un contador más 1-1 sobre otra criatura Que no sea ella misma O sea, tenemos 4-8-12-16 cartas Que son mejores que un león de la sabana Para el primer turno Luego en el segundo turno el mazo sigue fortísimo Tenemos el busca misiones de vallis Que da más 1-1 a todos los conejos, murciélagos, aves y ratones Además cuando entran en juego adivinas 1 Tenemos Phineas, arquero, certero Por 2-1-2-2, vigilancia y alcance O sea, tiene un montón de habilidades Cuando ataque le pones un contador más 1-1 A cada criatura que controles Que sea ficha o que sea conejo O sea, a todas Y si tienes fuerza 10 o más después de hacerlo Además robas cartas Otra salvajada de cartas O sea, es legendaria Llevamos 2 copias por eso Y la mentora cuida madrigueras por 2 Es un conejo El conejo, como el conecornio que salió en el drain Hace no mucho Es tan grande como el número de criaturas que controlas Solo que además arrolla Y solamente cuesta 2 de mana En el coste 2 tenemos también nuestro único removal Que es el caso del portal express Carta que hemos visto jugarse en muchos, muchos mazos Es un punto de daño a una criatura del enemigo Por cada criatura que tú controles Y luego si se resuelve el caso atacando con 3 o más criaturas Cosa que es sencilla Todas tus criaturas ganan más 1-0 Y luego tenemos en el coste 4-nada Una copia de líder de la guerra de la conejera Por 4-1-4-4 Que tiene criar 2 Es difícil que en este mazo Que lleva 23 tierras Lleguemos a 6 de mana De hecho, si llegas a 6 de mana Es mala señal Quiere decir que la partida se ha alargado demasiado Y es posible que no vayas a ganar Bueno, pues crea conejos O sea, al atacar O bien creas un conejo 1-1 Gira de atacando O le da más 1-1 a todas las criaturas atacantes Del cual le damos una copia Pues un poco de apoyo al resto de la estrategia Tabernas de ánimas Para saltarnos los contrahechizos Mirex ¿Vale? Y bueno, la aldea Para poner contadores a los conejos que entran en juego Bueno, un poco lo de siempre ¿Vale? El mazo es muy simplón No lo he jugado todavía La gente está diciendo que es otro pino de mazo Yo dudo que sea mejor que el de murciélagos Pero quién sabe Vamos a probarlo a ver qué es capaz de hacer ¿No? Vale, salimos nosotros Y tenemos turno 1 Turno 2 Tenemos una mano plon Tenemos una mano muy buena O sea, tenemos una mano que es una apisonadora Pero siempre va a depender de cuántos anticriaturas Te tira el oponente Si me hace anticriaturas, anticriaturas, anticriaturas Anticriaturas, anticriaturas Me va a ganar, claro Vale, de momento tenemos el agitador cacofónico Que moleste Vale, entonces Si juego esto Tengo mis dudas Es que este nos mata al pequeñín si ataco Por eso voy a jugar simplemente la mentora de la cuida madrigueras Y no voy a atacar No voy a atacar porque le ponemos un bloqueo muy sencillo Bloquearía y me mataría el rey una de fuerzas de vallis Yo creo que es mejor dejarlo Y el siguiente turno quizás podemos hacer la cría 2 con este O si robamos otro bichito de coste 1 Podríamos hacer los 3 costes 1, ¿no? Para que esto sea muy grande Vale, vamos a ver qué es lo que hace Si decida atacar Si decida atacar tampoco me importaría demasiado No nos vendría mal Se quitaría de en medio Ya sé que es peligroso Porque ya lo he comentado antes En otras ocasiones O sea, es decir Este bicho gana partidas él solo En estos mazos rojos negros Súper, ultra, mega agresivos Yo creo, ¿no? Ahí está Ya empezamos Lo puede sacrificar cuando quiera Y hacer el daño igualmente Vale, solamente son 3 O sea que casi hasta tenemos que dar las gracias Eh, nos vas a matar a este Yo creo que es un mal comienzo para él Si sacrifica su principal win condition Que es el agitador cacofónico, ¿eh? O una de sus principales win conditions Pues sí Lo sacrifica Para matarnos ¿Eh? ¿Por qué ha ganado un contador más uno más uno? Ah, porque ha hecho el Ha hecho el proliferar y nos lo ha puesto El quema jefe Vale, pues lo que os decía ¿Qué hacemos? ¿Triple criatura de coste 1? No tiene sentido Bueno, sí, del sentido tiene Vamos a hacerlo, sí Voy a poner 2 de estos Porque se pueden repartir muchos contadores más uno más uno Él no va a bloquear, lógicamente Porque para matarnos uno de estos Pues tampoco merece demasiado la pena No creo que vaya a ser objetivo a nuestras criaturas Pero si lo hiciese sería muy divertido Al menos se le van a quitar las ganas de hacerlo Vamos a ver La verdad es que ha hecho bien en matar a este bicho El reúne de fuerzas de Vagis Si no lo mataba en ese momento Se iba a ir ya a 5-5 O 6-6 Y ya para él Iba a ser imparable Y aquí Yo creo que el bloqueo no merece la pena No ha equipado ¿Vale? En mano tendrá cosas Vamos a ver cuánto daño nos hace Nos puede matar, ¿eh? Este turno Este mazo es así Yo lo he dicho antes O sea Guitarro cacofónico Héroe de la llama del corazón Lo dopa, lo dopa, lo sacrifica Y te mata de un golpe Aquí nos deja en 13, ¿de acuerdo? Podría sacrificarlo Y hacernos otros 8 daños más Vale, ahí viene el 2-2 Vale Tengo malas noticias Y la mala noticia Es que posiblemente Él nos gane el siguiente turno, ¿eh? Yo creo que este ataque Así lo tenemos que hacer obligatoriamente Bueno, pegamos 8 Que no está mal Arrollando, de hecho, los 8 Se lo come Baja a 9 Vale ¿Vale? ¿Cómo era esto? Ah, es cuando ataque Vale, digo yo Porque no tenía el más 2-0 Solo es cuando ataque Vale, es que alguna de estas cartas Es la primera vez que las estamos jugando Y claro Pues a uno aún No se las sabe Voy a hacer el bloqueo Porque esta cosa gana la partida A ella sola A lo mejor le da más Le da arrollar, ¿vale? Y nos mata igualmente No podemos hacer nada Así la vida Podríamos haber hecho doble block A la guerrera de la flamánima Pero como tiene destreza A esta Le pone la furia monstruosa A la guerrera de la flamánima Lo cual es un poquito raro Vale Puede que nos haya matado ya Si tiene el de sacrificar criatura en mano Sacrifica esto Nos hace 4 Más otros 4 De morirse, ¿no? Que es con lo que gana ese mazo realmente Parecía que el creído de los Tirogracia El que el pollito era la carta buena Pues no La carta buena es el agitador cacofónico Y el héroe de la llama del corazón Nadie lo vio venir ¿Vale? Madre mía Qué mal Es que hemos robado muchísimas tierras No tenemos letal, ¿verdad? 5 y 3-8 No tenemos letal Puede bloquearnos aquí Y Me da suerte Ah, no, espérate Que estos pegan 3 Claro que ganan más 2-0 Por tener fichas Es lo que os decía Al no poner el más 2-0 Como solamente lo gana cuba Cuando atacan Y es la primera vez Que estoy jugando estos conejitos Se me olvida Cómo funciona la temática Y yo creo que a él También se lo había olvidado A él también se lo había olvidado Y cuando he visto que pegan 3 Ha dicho Ay, ya no me salen las cuentas Hemos ganado De puro milagro ¿Vale? O sea, hemos ganado Por desempate Prácticamente podríamos decir Porque igual que él Nos la podría haber ganado El turno anterior Pues se la hemos ganado Nosotros ahora ¿Vale? Pero la cosa ha estado Igualadísima Los conejos de la sabana Oye, me gusta muchísimo Ese nombre para el título del vídeo Vienen los conejos de la sabana Me gusta mucho, mucho Vale, demos una mano Bastante buena Yo creo No nos va a hacer daño Este matorral Pero está bien Es que este mazo lleva 16 criaturas de coste 1 Y otras 16 de coste 2 Prácticamente, ¿no? Ojo, otro mazo Igual que el de antes Esta vez perdemos seguro Porque le estamos regalando vidas Desde el principio Y porque ha salido él Esta la perdemos seguro Vamos a ver qué ocurre ¿Vale? Alboroto demoníaco Y Y ya está Ya hemos perdido Ya son 3-2 a río Supongo que es mejor eso Y lo que no sé Es si quedarme bloqueando ¿Por qué? Claro que esto es una rana Estaba yo pensando Es una rana, claro No gana el más uno más uno Del mosquete Pues lo he jugado así Porque he contado con ese más uno más uno Pues lo juro Y encima lo tiene de tercera tierra Para jugar también eso Es que te masacra Es que es imparable Es una locura Esto se ha convertido en una locura Las monored agro Es que son Son un all-in Absurdo De tercer turno Te matan en tercer turno Y todavía no nos ha matado Ninguna de tercer turno Pero hoy me lo han hecho Varias veces Lo de matarme de tercer turno Ya estamos en 7 vidas Y aquí pillamos otro daño más Y Si me intento quedar bloqueando Si me quedo bloqueando Tendría que ser con todo ¿Verdad? Y aún así moriremos igualmente Nos quedan 6 Y esto hace 3 Voy a atacar Y Voy a atacar Porque quedarme bloqueando Tampoco va a servir O sea Si tiene dopadores Nos pasa por encima Pase lo que pase Porque basta con que esto se muera Solo necesita que esto se muera Nos quedan 6 vidas Y encima rolla y amenaza esto O sea Con este dopador Se lo podría haber tirado aquí Y también nos ganaba automáticamente Imposible Imposible No podemos con él Es Es que es ridículo Es que es todo ¿Estás divertido o no? Banead el rojo de estándar Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Salimos nosotros Mano es razonablemente buena Nos la vamos a quedar Y Y va a salir con Voy a salir con este A ver si robamos token Alguna forma de poner tokens De momento no Estos los haremos el siguiente turno Doparemos un poquito Y tal El rival salió con verde negra ¿Vale? Cabaña sin sosigo Nosotros hemos salido Con dos conejitos rápidos Si en algún momento he dicho ratón Me he equivocado Quería decir conejito ¿Vale? Nos mata el primero Tierra enderezada Solamente tenemos dos manas blancos Él juega verde, blanco, negro ¿Tendría que haber metido los ratones desde el principio? Ah, puede ser Venga, el siguiente turno vamos con el líder de la guerra conejera Verde, blanco, negro Abzan de momento Subir al tallo de bichuelas Bueno, si no tiene remova el masivo Ya podríamos llegar a ganar esta partida Sí, ojalá pudiésemos criar Y yo creo que es un momento para poner el token Tirado y atacando Y el más uno, más uno al siguiente turno Porque si no tiene el remova el masivo ahora Esto ya le ganará la partida en la siguiente Esto pegará tres Siete, ocho Nos tiene que matar a este líder de la guerra Obligatoriamente Para no perder la partida O sea, no hemos hecho nada realmente Esta partida hemos hecho bicho, bicho, bicho Ataco, ataco, ataco Y ya está, ¿no? Sin mucho... Muy brainless, ¿no? O sea, como lo hace la monorred Pero sin pegar de 20 en el tercer turno, ¿no? Nosotros en el cuarto turno Pues mira, hemos pegado un poquito Vale, nos mata el líder de la guerra Así que vamos a tardar un poquito más en ganar esta partida Y de hecho, no sé si merece la pena Seguir metiendo criaturas en mesa Yo creo que sí, porque Porque se ha quedado atascado en tres tierras Entonces, si ganamos esta partida No es por mérito de nuestro mazo Sino que es por demérito del mazo del rival Es que no sé si meter más criaturas en mesa No voy a meter nada más Si tiene un remodel masivo Podríamos rehacernos Y si no tiene el remodel masivo Ganamos igualmente, ¿no? Vale, nos mata el periñín Pegamos cinco y tiene siete Vale, pues mira Ahora me tengo que arrepentir Ahora me toca arrepentirme Me voy a jugar Voy a meter todo en mesa Me dejo dos manas libres Para poder jugar algo ahora Solo ha salido una criatura Vale Si hace tierra remodel masivo Pues nada Perdemos He dado por hecho que no lo tenía Porque lo habría tirado Nah, no tiene nada, vale Esta partida no cuenta Vale, o sea Es que el rival no ha jugado Prácticamente nada, ¿no? Nosotros no hemos hecho nada Realmente, si lo pensáis Hemos tardado un montón de turnos Jugando bichos Y ni siquiera hemos ganado claramente Es un mazo como el de antes Verde, negro Talla bichuelas Vale Nos hemos vuelto a robar al líder Supongo que es mejor Meter la mentora a cuidar madrigueras Lo antes posible Vale Siguiente turno, ¿qué? Caballeros ante dios El problema Es que este mazo Posiblemente sí que tenga ¿Se va a quedar atascado de tierras También esta vez? No, esta vez no Rojo, ¿eh? Lo tiene todo Bueno, nosotros también, ¿eh? Vale Si no tiene remodel masivo Podría llegar a ser Que ganásemos la partida Pero, ¿cómo tengo tan mala suerte? Aquí me sale La segunda vez que tiro El caballero ante dios Y solo me ha salido una criatura En las dos ocasiones Llevando el mazo Treinta y seis criaturas No, lleva treinta y dos Treinta y dos Treinta criaturas creo que lleva Vale, pues otra vez igual Los mazos esos de domain De dominio se llevan atascados Y no juegan nada O a lo mejor tengo yo Muy mala suerte robando Que puede ser Pero, muy plano En cualquier caso Bueno, a ver Es que es muy bestia este mazo O sea, bicho Bicho, bicho Convoco y Claro Si con el convocar Sacas otros dos bichos Pues bien Si no, no Estamos jugando conejos Yo no sé ni lo que juego Supongo que es mejor Empezar con este Que pega dos Bueno, claro Podríamos haberlo criado Luego en el tercer turno Haber empezado con este Me he equivocado Tendría que haber hecho este En el tercer turno Pero da igual Porque como robas tantos bichos ¿Verdad? Vale, aquí nos enfrentamos Rojo-verde Painland ¿Será una roja-verde Tipo Stumpy? Supongo que sí Ahí he dicho conejo No podemos por este Bueno, siguiente turno Hacemos Mirrex Con el Mirrex Jugamos la rana esta No me acaba de convencer El tema de la rana tampoco Ojo, este bloqueo Creo que es un regalo No lo voy a aprovechar No lo voy a aprovechar Quizás tendríamos que haberlo aprovechado Atacamos con el que tiene vigilancia Convocamos Dame dos criaturas por favor Vale Vale, o sea Bueno, llevamos Tres victorias seguidas Con este mazo Y no nos hemos merecido Ninguna de las tres ¿Qué había salido por cierto Con el caballero de Rantedeos? Vale, otro caballero O sea, es decir Podíamos Podíamos llenar bastante la mesa ¿No? Vale, salimos nosotros Es nuestra peor mano No tenemos verde O sea, no tenemos verde Para jugar dos De las cartas Y aún así Me la voy a quedar Porque Algo me dice Que con Patas a la obra Y esto Y el caballero de Rantedeos Vamos a ganar Con esas tres cartas O sea que estoy haciendo Una especie de Mulligan a seis Sin verde Menos mal que llamamos Mirrex Porque si no llamas El Mirrex No me acaba de convencer La rana esta Al no ser conejo Se pierden ciertas sinergias Y hace que el mazo Ya no sea conejos puros Porque veamos Cuatro caballeros Arantes de Eos Que son caballeros humanos Y otros cuatro Otras cuatro ranas Otras cuatro Fijaos Os hablo en Catrán Y todo Si es que Como domino los idiomas ¿Ves? No podemos jugar nada ahora ¿Por qué? Porque no se morraba Una carta verde Como no podía ser De otra manera Una lástima Ladrillos de arcilla Vale Es una blanca roja De artefactos No Llevar azul también Casi seguro Que lleva azul Vale Y esto es lo que Me gusta Esta combinación Es bastante bestia Sí que es cierto Que es bastante bestia Y ahora cuando lo hagamos El siguiente turno Otra vez Pues más El problema es que Seguramente llegue Removals masivos Segundo patas a la obra Seguido Y esto se va Un 7-7 Vale Lo voy a jugar ya En mi fase principal Porque obviamente Si Si dejo Dos conejos O sea Si dejo Cinco conejos Atrás Sin atacar Él va a saber Que voy a jugar Un cabello de rante Entonces es un poco Tontería Andar escondiéndolo Vale Y de nuevo El siguiente turno Tendríamos Tendríamos Daño letal de nuevo Si él no tiene Un removal masivo Que es posible Que lo tenga El 7-7 es un problema A ver si lo mata Lo mata Qué pena Lo necesitábamos Bastante La verdad Ahora ya no ganamos A ver qué juega A ver qué lleva Nuestro rival Porque de momento Nos ha mostrado Un artefacto Tierras rojas Blancas No conozco el mazo Al menos Quiero decir O sea No sé Eh Mana verde Vale Atacamos A ver qué es lo que hace Pone un token 2-2 Es poca cosa Ah Y nos mata también a este Ah Y nos mata a otro Pequeñín Vale Bueno ¿Qué significa esto? Significa que Yo creo que es el momento De No volvernos muy locos Matarle su bloqueador Hacer que todas mis criaturas Peguen más de aquí en adelante Y meter una criatura Un poquito grande Yo creo que sí ¿No? Porque esta criatura El siguiente turno Sería letal Si no tiene un removal masivo Ahora Que es posible que lo tenga Esto ganaría el siguiente turno Y si tiene un removal masivo Pues el siguiente turno Llenamos la mesa de nuevo De criaturas Intuerscant Esto no sirve ¿No? Descubre cuatro A la desesperada Y descubre Nada Vale Diréis Llevas cinco partidas Con el mazo de conejos Y has ganado las cinco Por hijo Los rivales No han hecho nada En ninguna de las partidas Gracias por ver el video